Hola, mi nombre es Leon Bienvenidos a un nuevo video Como verán, voy a pintar esta pequeña calabaza O un pequeño... ¿sería un duende? O pulgarcito Van a ver cómo lo pinto Y por mientras voy comentándoles algunas cosas Sobre lo nuevo que quiero hacer, lo que quiero compartir Y comencemos Como les decía, este dibujo que están viendo ahorita es un dibujo antiguo Creo que lo dibujé hace... tres años atrás Creo que es más antiguo, creo que fue como en el 2015 o 2016 No, no, déjenme recordar Creo que fue... yo llegué acá en... ahorita donde estoy viviendo actualmente Era en el 2017, este fue en el 2017-2018 En uno de esos dos años Es antiguo ya, en esos añitos Y recuerdo que en ese tiempo estaba, pues, practicando de vuelta O metiéndome de vuelta con el dibujo Entonces, la mejor forma que hallé para, de vuelta, retomar el dibujo O sea, no es que lo haya dejado 100% Y si no lo saben, pues, yo estudié en la carrera O la profesión de diseño y animación 2D para cine y televisión Entonces, el dibujo sí se necesita, sí se necesita Pero, digamos, más es el modelado 3D, tridimensional y todo rollo, ¿no? Entonces, el dibujo solamente es como... yo lo usaba como un... como un bosqueco Para ver qué... qué personaje puedo modelar Más que todo criaturas y... 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 seres de mi imaginación, ¿no? Entonces, el dibujo no estaba... no estaba tanto con el dibujo Aunque sí, como les decía, sí estaba ahí practicando Eh... viendo tutoriales Como todos los que somos autodidactas Todo lo que, pues, nos gusta dibujar, ¿no? Entonces, eh... había dejado, entre comillas, el dibujar de lleno Entonces, ya mudándome acá, donde estoy viviendo actualmente Que es el... eh... el valle de Mipeña Entonces, eh... retomé el dibujo de nuevo Y comencé, pues, a... a tener una nueva perspectiva de lo que quiero hacer aquí O... o han cambiado muchas cosas, porque... a ver... Yo había... he viajado, o he venido acá a San Jacinto Más que todo para... para ahorrar, para juntar dinero Para una especialización que deseo, que quiero... quiero hacer Pero, como dicen las cosas, a veces no salen como uno quiere o uno piensa Y... siempre en el camino hay trabas, siempre hay dificultades Y... eso no significa que uno lo va a dejar, sino que... Si no lo ves desde un punto de vista, que lo veías antes, no lo veías... O sea, veías que lo podías conseguir esa manera, pero no fue así Entonces, buscas otra forma de cómo conseguirlo, ¿no? Entonces, pues... eh... eh... pues... trabajé A principio me enfocé tanto en el trabajo que dejé de lado el 3D El diseño 3D, dejé el dibujo, todo... por un año Y, pues, las cosas no... no resultaron como yo pensaba Y, pues... se alargó el tiempo de lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, tuve que... o... tuve que enfocarlo desde otro punto de vista Entonces, lo que... lo que se me ocurre es... o se me ocurrió Es, pues... es... explotar esto... esto que ya sabía ya O sea, ¿a qué me refiero? Al dibujo... a... a la escultura... al modelado... y... y hacer como un tipo de... Merchandancing, ¿se dice así o me equivoco? Que es crear como productos y, pues... venderlos Y, pues, eso... ahora estoy en ese pensamiento de... de... digamos de... Quiero trabajar en eso... quiero hacerlo... quiero desarrollarlo... y producirlo... Y, pues... es... es complicado... un poco complicado la situación... pero... hoy en día, más que todo... con esto todo del... del dicho ese que... que está atormentando a la humanidad entera... no sé... me hace pensar, ¿eh? Y eso será para otro video con conspiraciones... Y, pues... como les decía... eh... quiero compartir nuevas cosas... quiero compartir... eh... lo último que he estado aprendiendo... lo último que sé... que hoy en... pues... como ustedes verán... estoy a full con el dibujo... a full con la acuarela... y... pues... eh... eso es lo que he estado haciendo... y... en estos días que he estado desaparecido... Eh... pues... he estado renovando un poco mi... se diría mi cuarto estudio... porque... casi todo el... casi toda la mitad de mi cuarto... o casi todo mi cuarto es... es... tengo mis... mis... mis materiales de arte... mis... mis... o sea... todo lo que... digamos... lo que corresponde a hacer dibujos... pintura... todo eso... y, pues... era un cuarto muy cerrado... y, pues... eh... pues... he hecho como una ventana... y, pues... ahora la luz es excelente... es... digamos... es mejor... ya lo van a ver ya con los videos que... que... que comienza a hacer en los directos... o... o los tutoriales que grabe... y, pues... eh... eso quería contarles... y... pues... lo contaba de... de la... de la especialización... que quería hacer... y, pues... la expresión que quiero hacer... es de animación 2D tradicional... y... creo que ahorita... eso hay en México... no... no... no le he visto... y... no... 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 no le he visto... sin... ni... es de animación... no le he visto... si no... ni caprichos... sino que... es una meta... es un objetivo... y quiero hacerlo... entonces... eh... estoy en esas... que... 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 pues... trabajar... y... y... y reinventarme... ahorita quiero meterme... a la... a la escultura con arcilla... Con la cerámica O sea, crear personajes o criaturas que ya tengo diseñadas Y pues como explotarlas, sacarlas provecho, como no diría Entonces, lo que he planeado en estos últimos días Es crear nuevo contenido Crear nuevos videos, nuevos directos Donde les enseñe sobre la acuarela Sobre la arcilla, la escultura Hay un montón de cosas que quiero compartirles Y espero que lo pueda hacer Y ahí está el deseo de hacerlo Pues esperemos que todo salga bien Y que el tiempo me lo permita compartir todo lo que quiero enseñarles Ya pues, sobre este dibujo Pues es simple, puedo decirles El dibujo está inspirado en una calabaza Que digamos, es... ¿Cómo lo dices? Somorfo Que es una calabaza que es como un animal Que es como un perro Y pues la historia que me imagino sobre esto de acá Es que hay un pequeño niño Que cruzó un portal Y llegó a un mundo donde las calabazas son como... Son como perros Sería interesante hacer una historia, ¿no? Pero tengo un montón de historias en la cabeza Y un montón de historias que quiero sacar a la luz Que a veces me distraigo mucho con las cosas que voy encontrando en el camino Debo enfocarme en lo que quiero hacer Entonces, pues, ya como les decía Ya voy a terminar el video Espero que les haya gustado Espero que lo que les haya compartido Pues, les guste Y dejen su comentario Dejen su like Eso me ayuda bastante a mí Y pues, síganme en Instagram como... ArrobaLeon7-Josekei Donde comparto un montón de cosas Más en los historias Estoy bastante presente en los historias Ya pues, gracias Que tengan un buen día Y será hasta la próxima Chao Chao